¿Qué tal, Jovan? ¿Cómo estás? Bien, felizmente, en cuarentenado. ¿Hace cuánto no sales? Durante la cuarentena, en casa, soy yo el que se ha encargado de salir más, pero ya ahorita que ha terminado, he familiarizado con esto de salir, pero siempre con protección. Solamente eso, queremos saber qué tal te iba, Grillo. ¿A ti qué tal te va la cuarentena? Sí, estoy esperando en estos momentos a ver si puedo hacerme la prueba. ¿Tienes síntomas por ahí? Sí, me sentí un poco mal últimamente. ¿Sientes olores, sabores? No, no, no. ¿No sientes nada? Jovan, ¿tú puedes seguir oliendo? ¿Tú hueles, Jovan? Tengo un especie de olfato especial, por lo cual eso es lo que me mantiene un poco alerta. Tengo una sensibilidad especial con el olfato. Igual no es 100% fiable el tema del olfato. Sí, no entendí eso. NN con Jovan Tomácevic, grabando. NN, el lugar donde te presentamos gente ordinaria de manera extraordinaria. El día de hoy tenemos nuestro invitado especial, Jovan Tomácevic. 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 ¿Sabes? ¿Sabes Tomás? Tomácevic. Tomácemen. Tomácemen. Tomácevic. 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 Ese suena mejor, porque el primero te pone en una posición medio incómoda. Estamos con el pata que canta en el grupo Zen. ¿Qué tal? Bien, bien, felizmente. A punto de ver si es que he perdido mi chamba para siempre como cantante o no. Ya no vamos a tener presentaciones en vivo. ¿Quién quiere verte cantando todos los días por el celular? Nadie. Sí, pues, ¿no? Tu apellido es bien complicado, ¿eh? Déjame decirte, también tienes una tez blanca. ¿Tú eres peruano? Totalmente. Es por la luz que estoy utilizando. O sea, sí. Este, Héctor, sí es peruano. Dime, dime. ¿Cómo, cómo, cómo? Es peruano. Tú acá me has puesto que no es peruano. O sea, sí es peruano. Es que no, no. Es que Jovan no es peruano. Información que todo el equipo de producción sale porque Jovan no es peruano. Porque acá yo tengo la información que, o sea, acá sale que tú vienes de Nueva Zelanda. Yo me doy cuenta, mira, la parte de la pared no es típica de una casa peruana. Le falta su escarcho, ¿no? Acá también, en Nueva Zelanda, nos falta, este, nos quedamos sin terrajeo. ¿Hace poco te has levantado, Jovan? ¿O por qué tienes cara de que estás tocado? Tú sabes que estar en el otro lado del planeta a esta hora estamos con los horarios invertidos. Es decir, si tú estás de noche, yo estoy amaneciendo por acá. Tú estás invertido. A veces. Jovan, ¿qué se siente que un álbum tuyo haya sido elegido por la revista Rolling Stone como uno de los mejores 50 discos por el 2017? 2017, ¿perdón? No, 2007. En verdad no se siente mucha diferencia porque nunca gané plata con esos discos. En el 2007 no había internet, no había la música en internet. Por ende, en otros países, si no teníamos la distribución de ese disco y nos nombraban como uno de los mejores discos y la gente no lo escuchaba, es lo mismo que nada. Esta es otra prueba de que Jovan no es peruano. Un artista peruano hubiera respondido. ¿Sabes qué es? Fue un gran honor en su momento. Fue un gran momento en mi carrera. Pero no, ahí te das cuenta que Jovan no es peruano. Claro, claro. Desgraciadamente no tengo ese positivismo tóxico. Positivismo. Escribe, grillo, positivismo. Sí, sí, voy a investigar porque no conozco ese término. ¿Nunca has escuchado a esas personas que siempre les va bien en la vida? Que salen en redes y te dicen lo maravilloso que es todo. Uy, no me habías dado cuenta de eso, sinceramente. Eso lo ves más en redes. Instagram, TikTok. Quisiera preguntarte algo muy importante. ¿Cuenta de TikTok? No tengo. ¿Por qué? Porque todavía no me atrevo a ser cojudez. ¿Tú crees que TikTok es una cojudez, Jovan? ¿O simplemente ya renunciaste a tu validación como persona de más de 30 años? Todavía no he encontrado un sentido para usarlo. Entonces, como no me veo haciendo eso, no le encuentro sentido a tener un TikTok. He visto cosas que me dan risa. Pero para eso, tú tienes que ser un personaje que dé risa. No todos dan risa. Entonces, cuando veo a una persona de más de 40 años tratando de hacerse gracioso y no es gracioso, me da pena. Pero eso es porque eres peruano. En general, así sea de Marte. Marte. Sí, sí. Ahí escribe al costado de positivismo. Marte. No sé qué hecho tiene que ver. Estoy escribiendo. Marte. Ya. Ya está bien. Formaste parte de una banda llamada Huelga de Hambre. Tal cual. Que hacían covers de Pearl Jam, Son Barney. Y luego ya evolucionaste, ¿no? O sea, de manera positivista a tu grupo C. Déjame, no sé, está bien. Más que evolución es como fue un paso, un paso más. Sigues avanzando. Tienes una experiencia. Pero sí, lo que dices es cierto. 97, 98 sacamos nuestro primer disco de música propia. Y de ahí para adelante, música propia. Hasta el año 99, casi 2000. ¿Escribiste una canción para El Fondo Hay Sitio? No, nunca escribí una canción para El Fondo Hay Sitio. He escrito canciones para mis discos. ¿Qué pasó, Grillo? Yoga me está diciendo que no ha cantado. Y acá tengo la información. Yo he visto el capítulo y salió su voz. Acá dice una información. Yo vi cuando Grace y Nicolás se pelearon y salió su voz. Pero él me está diciendo que no. De cuando la atropellan a Grace y no se sabe si murió. ¿Joban es verdad eso? No. ¿Cuánta gente trabaja en tu equipo de investigación? No, sí, somos acá también 23. Y entre todos nos hemos metido en una maratón de El Fondo Hay Sitio para ver. ¿En qué capítulos aparece mi voz? Cuando Grace vuelve, porque resulta, pues, Grillo, que Grace no estaba muerta. Grace no estaba muerta y la había secuestrado una tía que se quería mechar con Francesca. Y ahí cuando Francesca es como la abuela, es la persona más vieja de la serie. La que diría que TikTok es una mierda. Ella termina siendo quien busca a Grace. La está buscando y mientras la busca suena la voz de Jovan. Que es un momento ya residuo. Porque todos los demás capítulos tocan afrodisiaco. Y ya lo que sobra le dan a Jovan. ¿Tú has visto en las películas cómo hacen por computadora para cambiarle la cara a los personajes? ¿Por computadora pueden quitarte tu cara y ponerse la cara al cuerpo del Grillo y cambiar ese tipo de cosas? Bueno, con las voces también se puede hacer lo mismo. Podría ser que quien está sentado ahorita frente a ti no soy yo. Ah, me voy a la mierda. Estamos haciendo una especie de viaje en el tiempo. Yo te voy a decir lo que va a pasar mañana en tu día. Yo en mi pantalla veo al Grillo y veo a un ser que es algo así como tu conciencia. Que dice NN. Esto es NN y volvemos después de estos comerciales. Jovan, ¿todo bien? ¿Estás bien? ¿Tienes algo en el hombro? ¿Te pica? No, es mi hora sensual. ¿Sueles así masajearte? Todo el día. Me sobo. Y nada, solo agradecerte la... Qué miedo, huevón. Deja de mirar así, puta madre. Me parece una cortina, pero nunca he visto una cortina negra o ploma. Me parece interesante. ¿Te tienes miedo a la luz? Sí. No. ¿Eres una suerte de vampiro? ¿Te has hecho alguna vez una prueba de sangre? No, no, no. ¿Deberías? Claro, no. Te podrías sorprender a las cosas que puedes encontrar. ¿Tienes alguna otra pregunta de tu investigación? Sí, sí, un momento. Tienes una marca de botas de cuero llamadas... Así es. T-H-T-H-T-H-Z-T-H-Z-Boot. Sí, sí. Que son botas de cuero. Quisiera consultarte algo. ¿Qué tan rentable es la depredación animal para su fabricación? Depende cuánta carne comas tú. Me parece un poco insultante que Jovan esté presumiendo su privilegio de poder comer carne frente a Grillo. Lo siento, muchacho. Y no sé. ¿Usa zapatos de cuero? No, eh... ¿Por qué, ah? Te pregunto. ¿Cómo te protege los pies del frío en invierno? ¿Con medias? No, también tengo zapatillas. Está bueno. Yo también. ¿Cuántos años tienes, Díaz? ¿Te cuesta encontrar ropa de tu talla o compras en Grau? Zapatos. Pero sí he comprado en Grau alguna vez. Cuando estaba de moda utilizar las camisetas de los equipos de fútbol... Perdón, los equipos de básquet o los equipos de fútbol americano. Al fondo, en Grau, pegado a la mano derecha del mercado, al fondo, vendían esas camisetas de segunda mano. Ahí comprábamos. Con la banda o con algún amigo. Ah, ya, ok. Pensaste que no tenía CAI. Pero no me has contestado. ¿Cuántos años tienes? Gracias, Omar. Sí, señor policía. Recuerdo, en esta habitación, tus labios, tus besos. Recuerdo, en esta habitación, tus labios, tus labios, tus labios, tus labios. Decuire, en esta habitación, tus magos, tus labios. ¡Gracias!